Bueno, pues avanzando en la batea de Berlín y por comentar algunas curiosidades, sabes que es muy famosa la intervención de un montón de unidades extranjeras, de franceses, de letones, de holandeses, incluso de españoles también. No sé qué valoración haces porque parece ser que su papel fue bastante menor al que, por así decirlo, la propaganda de cada uno de los presentes intentó hacer después, ¿no? Sí, su papel en términos de historia militar es absolutamente irrelevante. Es irrelevante porque estamos hablando, por ejemplo, en el caso de los letones, que son uno de los grupos cuya historia conocemos más claramente. La decimoquinta división letona de la SS había recibido orden de trasladarse hacia el sur de Alemania para ser reconstituida. Y bueno, un batallón, el batallón de fusileros, el batallón de exploración de la división, estaba en tránsito hacia el sur, pasando por Berlín, cuando la ciudad quedó acercada. Entonces, pues, combatieron en Berlín. Combatieron en Berlín porque sabían que si los soviéticos los cogían, los iban a deportar a Siberia. Pero combatieron en Berlín todo el rato mirando de reojo a ver cómo demonios se escapaban precisamente para evitar eso, que les deportaran a Siberia, ¿no? También sabemos, es una historia súper archiconocida porque los franceses tienen esa extraordinaria capacidad para situarse siempre en el centro de todo. También sabemos que hubo un contingente de franceses. ¿Y qué demonios hacen esos franceses ahí en Berlín? Muy sencillo. El que mandaba a la división Charlemagne, que es el general Krückenberg, le han dicho, bueno, usted estaba al mando de lo que queda, que no quedaba gran cosa, de la división Charlemagne. Véngase a Berlín para asumir el mando de la división Norland. La división Norland tenía un componente relativamente importante, ahora volveré sobre este tema, de escandinavos. Bueno, Krückenberg se va a Berlín y se lleva con él una especie de escolta de soldados franceses. Bueno, pues estos señores están allí luchando, pero te estoy hablando de 200 hombres. Eso en una batalla donde los remanes, aunque estemos hablando de niños, de viejecitos del Bollestur, etcétera, etcétera, en definitiva, hombres que tienen un arma, estamos hablando de medio millón de efectivos, pues 200 hombres no son nada, francamente, no son nada, es un dato irrelevante. Sí que está presente, como tal división extranjera, la que está presente es la división Norland. La división Norland, sobre el papel, es una división que incluye voluntarios escandinavos. Digo sobre el papel, porque en la realidad le pasaba como a casi todas las unidades extranjeras de las Baffens SS, y es que tenían un fuerte núcleo alemán y mucha presencia de personal de las minorías étnicas alemanas, ¿no? Gente de los Balcanes, etcétera, etcétera. Pero sí, hay un cierto número de noruegos, daneses e incluso suecos combatiendo en la batalla de Berlín. Numéricamente puede que sean el grupo más importante, me refiero de estos extranjeros, ¿no? Y bueno, después un poco, pues Berlín era Berlín y ahí pilló a gente de un poco de todas partes, ¿eh? Porque hay centros de adiestramiento, hay hospitales, etcétera, y un poquito de todas partes. También se cita la presencia de españoles, pero la cantidad es más irrelevante aún que en el caso de los ronceses, y es tan irrelevante que, vamos a ser sinceros, combaten un día y al día siguiente la unidad ha desaparecido. Y no quiero decir con esto nada, es que le pasa lo mismo a cualquier compañía alemana que interviene en esos combates. Son capaces de combatir durante un día y al día siguiente la unidad está deshecha. Ni más, ni menos. A partir de ahí, la fantasía que quieras ponerle, puedes ponerle todo lo que quieras. Pero estamos hablando de una unidad con entidad-compañía, no muy coheccionada, no muy instruida, y que se lanza al combate y en un día, como cualquier otra compañía, es laminada y desaparece como fuerza combatiente. Es que ya es una batalla ya total de aniquilación. O sea, aquí ya no se busca ni vamos a acercar, que se rindan, ¿no? Aquí se busca, oye, que están en ese edificio, un metro de todo y que se caigan. Claro, lanzas y lanzas a una compañía y a lo mejor ocupas una manzana o ocupas dos casas, pero esa compañía ha desaparecido. Afectos de capacidad de combate ha desaparecido, porque el número de bajas que tiene, de muertos, heridos, etc., etc., la han laminado. Mucha gente piensa que, como en las películas, que sale una compañía de señores y salen al principio de la película y llegan hasta el final. No, no, en las guerras reales, y más en una batalla de aniquilación como la de Berlín, tú lanzas al combate una compañía y 24 horas después puedes dar por desaparecido esa unidad. No una compañía, sino un batallón o un regimiento. Puedes darlo por liquidado. Sí, sí, es así. Y aquí ya no hay reemplazo, ya no hay nada. O sea, es luchar hasta morir y hasta el último hombre y la última bala, ¿no? Y nunca mejor dicho. Y además es que en una batalla como la de Berlín, donde el caos es absoluto, explico. Mira, es que estamos aquí una línea y en la otra línea el enemigo está a 500 metros y yo estoy en mi trinchera y el otro está en una trinchera suya y tal. No, no. Es que aquí se combate por pisos, se combate por habitaciones, ¿no? Entonces, el único testimonio fiable de español que combatía en Berlín es de un alférez español, alférez Ocaña, y cuenta cómo lo cogió un prisionero. Lo cogió un prisionero pues sin comerlo ni beberlo. En un momento del más puro despiste, porque es que entra en una habitación y ahí están los rusos. Y dice, anda la leche, si son los rusos. Y cuando intenta darse marcha atrás, pues lo capturan, ¿no? Entonces, digo que intentar amplificar la importancia de una compañía es absurdo. Vamos a mantener la escala, ¿eh? Entonces, 100 hombres en un despliegue que incluye a 500.000 individuos es nada de nada de nada de nada. Y la imaginación delirante de que alguien se atribuya unos minutos inconcebibles... Hombre, pues para guionistas de gente que hace películas de Hollywood igual le viene muy bien, pero para quien quiere conocer de verdad la historia militar, pues un poco... Sí, a ver, aquí podemos entrar en muchas curiosidades de Berlín, hay un montón. El tema de las últimas unidades de las Bafen SS, defendiendo el Reistar. Los tres fortalezas antiaéreas resistiendo hasta el final. Insisto, lo hemos comentado muchas veces en otro programa y demás, pero no sé si te gustaría destacar alguna anécdota o alguna curiosidad especial sobre la batalla de Berlín antes de hacerte una reflexión, que no es mía. La leí precisamente del libro de las memorias de Keitel, que la redactó justo antes de que lo ejecutaran y demás, y hizo una reflexión bastante interesante. Pero no sé si quieres destacar algo sobre la batalla de Berlín. Yo digo, a mí en la batalla de Berlín lo que más me llama la atención es el papel que llegan a tener este tipo de combatientes tan súper jóvenes, niños. Eso es lo que más me llama la atención. Como esos niños que normalmente deben estar asustados, escondidos debajo de las faldas de su madre, diciendo mamá, 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 que sean capaces de coger un Panzerfaust y plantarse delante de un carro y dispararle, porque eso es lo que a mí más... La imagen que yo tengo de la batalla de Berlín es esa. ¿Cómo esas personas pueden vencer lo que es el instinto propio de la edad? Que es correr a refugiarse debajo de las faldas de mamá. Y sin embargo ponerse a luchar. Y en muchos casos con heroísmo. O con fanatismo, porque ya no sé de qué estamos hablando muchas veces. Pero bueno, en todo caso que pongan su vida en juego en vez de salir huyendo, que es lo que la edad les pide.